¡Ay, Dios mío! ¡Detente! Oye, si sigues así, nadie en esta empresa te va a respetar. Y yo tampoco te respetaré como mi jefe. Mi amor. Basta, Mehmet. Daría todo por cinco minutos a solas contigo. Mehmet, basta. Estamos en nuestro trabajo. ¿Pero qué importa? Señora Hummus, para la reunión... Oh, perdón. Perdón. Ahí tienes. Te dije que pararas. Oye, solo quería darte un beso, nada más. Estamos en el trabajo, Mehmet. Si el jefe se entera, se va a enfadar. Tenemos cosas que hacer. Vamos. Ay, Mehmet. De ninguna parte sin un beso. Por favor, ¿puedes irte? Un beso. Listo, ya te lo dije. Ahora vete. ¡Vete! Listo. 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 Gracias.